A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es el Salmo 33. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterío y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová. Vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hace poco hablé con una mujer que estaba desconsolada. Su padre estaba muriendo y era indiferente para con su familia y con Dios. Jesús no deseaba ningún contacto y se negaba a hablar de cualquier asunto espiritual. Pero Dios puede alcanzar a cualquiera, incluso a alguien hostil a la fe, como vimos con la conversión del apóstol Pablo. Con todo, la Biblia también enseña que aunque el Señor es paciente, al final puede entregar a las personas a la dureza de sus corazones. Es decir, puede dejar que sigan su propio camino por su rechazo al Salvador. Pero la situación es diferente para los creyentes. Cuando seguimos pecando, el Espíritu Santo nos convence para que volvamos al buen camino. En ese momento, podemos arrepentirnos con humildad y seguirlo, o ignorar su voz y seguir pecando. Si persistimos en el pecado, nuestro Padre seguirá llamándonos. Pero el peligro es que nuestros corazones puedan volverse insensibles y al final dejemos de escuchar las advertencias de Dios. Gracias al Señor somos sus hijos y nos ama demasiado como para dejarnos permanecer en pecado. Aunque el castigo y la convicción nunca son agradables, Dios sabe que ir por el camino equivocado resultará en un pesar mucho mayor. El Señor es nuestro pastor, que usa su vara y su callado para llevarnos con amor a pastos verdes. En la peregrinación de fe, las tentaciones prometen de manera falsa satisfacer nuestros anhelos. Manténgase cerca del Señor por medio de la oración y las sagradas Escrituras. Escuche para poder obedecer cuando le llame a cambiar de rumbo. A la larga, caminar con Dios es lo que trae la mayor alegría.